La Cámara de Representantes por iniciar un proceso, otra vez la amenaza de impeachment contra el presidente Trump. Nancy Pelosi estaba colocada ahí dudando durante varias semanas si procedía o no y finalmente anunció que sí podría proceder. Tengo conmigo a Natalia Saltalamá, que me da muchísimo gusto, como todas las semanas. Natalia, bienvenida. Hola Ricardo, buenas tardes a todos. Le voy a pedir a Jesús Esquivel, nuestro corresponsal en Washington, que nos dé su pulso sobre esta nota y luego entramos al análisis. Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buena, buena tarde en México. ¿Qué horas son allá, Jesús? Una más, ¿verdad? Una más, mi querido Ricardo. Aquí son casi las 5 de la tarde con 24 minutos. Oye, que está bastante caliente el clima y no hablo del político. Efectivamente, creo que las cosas están tomando ya un nuevo giro. Trump acaba de concluir una de sus conferencias de prensa, la más breve, en lo que va de su presidencia allá en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solamente aceptó dos preguntas y muy a modo referente al caso de la acusación que le finca a la líder demócrata Nancy Pelosi para enjuiciarlo políticamente. Trump se defendió señalando que no hay ninguna presión respecto al caso de Ucrania y que él está siendo víctima de una cacería de brujas, ya que todo lo que están haciendo los demócratas es perder el tiempo, porque está claro como él llevó a cabo una conversación justa, según él, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Vamos a poner el contexto, Rafael, en esa conversación telefónica. Trump le pide al presidente ucraniano que investigue el caso de Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de los Estados Unidos, que trabajaba en una empresa de la industria del gas de ese país y que además le pondrá en contacto con el procurador general de justicia de los Estados Unidos, William Barr, y con su abogado Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Zelensky, de acuerdo a la transcripción de esa conversación sin editar, que ha dado a conocer la Casa Blanca y que creo es contraproducente para Trump, le dice que uno de sus asistentes ya había hablado con Giuliani y que lo recibiría con gusto en Ucrania para reunirse con él personalmente y llegar al fondo de la investigación. Nuevamente en esa conferencia de prensa, Trump sostiene que el hijo de Biden sacó millones de dólares de Ucrania y de China y que además su padre, el entonces vicepresidente, pidió la dimisión del fiscal que estaba investigando la corrupción en esa empresa de gas, algo que no es cierto. Hunter Biden nunca estuvo acusado de corrupción en Ucrania. Precisamente en base a esa conversación telefónica, Nancy Pelosi finca la acusación y abrió la investigación legislativa para iniciar el proceso. Lo acusa de traición a la patria, de haber traicionado las leyes electorales, el proceso democrático, la seguridad nacional y haber traicionado el voto que hace al asumir la presidencia de los Estados Unidos. Nadie está por encima de la ley, dijo Nancy Pelosi. Y bueno, Ricardo, ya el día de mañana inicia ese proceso. El comité judicial, uno de los seis que van a investigar el caso, va a recibir al inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia y también a Joe McGuire, el director interino de Seguridad Nacional, para que les expliquen a los legisladores del comité el contenido de la alerta que un soplón, un whistleblower, como se dice en inglés, fue el que abrió precisamente todo este proceso al dar a conocer que Trump había cometido alguna ilegalidad en esa conversación del 25 de julio con el presidente Zelensky de Ucrania. Y esa es la situación que está en estos momentos con Trump acorralado, porque esto va en serio, mi querido Ricardo. Los demócratas no van a dar marcha atrás hasta someter a votación la resolución para enjuiciar a Trump. Pues no queda duda, más de 35 grados centígrados tienen hoy a Washington en Vilo. Muchísimas gracias Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Buenas tardes Ricardo. Buenas tardes. A ver, Natalia, entremos a saco. Entremos. A ver, Nancy Pelosi había dudado seriamente proceder con el impeachment. Sí. El impeachment es el proceso de destitución, ¿lo puedo traducir bien así? Sí, le llamamos juicio político en español y es un procedimiento por el cual si un presidente de Estados Unidos incurre, por ejemplo, en un delito grave o en un tema de traición a la patria o de corrupción, puede ser llevado a juicio la Cámara de Representantes primero y si la Cámara de Representantes por mayoría simple, digamos, aprueba este juicio, pasa a la Cámara de Senadores en la cual se decide finalmente cuál sería o no el destino de este juicio. Ahora, yo tenía dudas de que Pelosi fuese a proceder porque es como se dice una navaja de doble filo. Lo es, sí. Si esto no prospera, se va a ver como una maniobra política en contra de Trump y a los seres humanos las víctimas nos gustan. ¿Puede esto acabar fortaleciendo a Trump? Es una estrategia de alto riesgo la que está adoptando el Partido Demócrata ahora. ¿Por qué Nancy Pelosi no había estado a favor del juicio político? Que los demócratas vienen tratando de armar alguna ala del partido por asuntos distintos y previos al de Ucrania, en particular lo que había pasado en la campaña electoral anterior. Hay una serie de encuestas de opinión que demuestran que una mayoría importante de los estadounidenses no estarían a favor de que haya un juicio político contra Trump. No necesariamente porque estén con el presidente, sino porque estos juicios políticos provocan un ambiente muy divisivo. Realmente quisieran que eso no estuviera dentro del panorama. Midiendo ese pulso, ella que además forma parte de la moderada del Partido Republicano, había hecho un diagnóstico de que no era conveniente, justo además porque podría fortalecer a Trump. Podría activar a las bases de Trump durante la campaña electoral y darle más votos, incluso de los que podría tener sin ser colocado en un papel de víctima. Y si me permites, y ponerlo en medios que es una pecera donde él siempre sale ganador. Ya estoy viendo a toda hora en Estados Unidos van a comer, desayunar, merendar el tema del impeachment. Sí, cuando lo subes al ring el presidente Trump es un pugilista, ¿no? Consumado. Yo, la verdad es que he estado pensando ¿cuáles son las razones que hizo cambiar al liderazgo demócrata? Creo que el hecho de que haya, se haya encontrado que otra vez la campaña republicana, en particular la campaña de Trump, haya recurrido a una estratagema, digamos, poco, que es de hecho ilegal y que incorpora a países extranjeros en la campaña electoral de Estados Unidos, les hizo sonar todas las alarmas, pero también había que proteger a Joe Biden, que es el candidato puntero, ¿no? Para ocupar justamente la candidatura demócrata a la presidencia. El hecho de que los demócratas sigan suponiendo que hubo un intercambio ilegal, inmoral de información entre Rusia y la campaña de Trump a propósito de los correos electrónicos de Hillary Clinton, sería el antecedente por el que ahora están avanzando este impeachment como para frenar esa futura estrategia de nuevo en el 2020. Yo creo que sí, que una hipótesis es que los demócratas con esto están buscando fichas de negociación con la campaña Trump para que, digamos, no vuelva a incurrir en este tipo de prácticas fraudulentas e ilegales y que, además, dejen por la paz esta forma de ensuciar la figura de Joe Biden, porque entre que son peras y son manzanas, el hecho de tener esto en los medios de comunicación pues se entorpece la posibilidad de Biden de tener una buena imagen. Esto por un lado. Por el otro lado, pues ya puestos en esa ruta me parece que han valorado un par de cosas más. Una de ellas tiene que ver con que podría ser un distractor para Trump durante la campaña, es no dejarlo en una zona de confort, es distraerlo, es mantenerlo en vilo frente a la necesidad de defenderse y no solo hablarle a su electorado. Y la tercera me parece a mí es que hay una parte de la base demócrata que sí cree que estas cosas se tienen que hacer también por principio, que hay que hacer respetar el Estado de Derecho y que si los demócratas en Washington hacen solo cálculos políticos electorales pragmáticos, al final del día participan de eso que se llama establishment y que tanto desazón genera entre las bases jóvenes de electores. Ahora, no es que sea un tema menor pero tampoco se asoma como tema mayor. Si el presidente haya hecho un par de dobleces y dos piruetas con su homólogo ucraniano para ver si le ayuda a obtener información que dañe a Biden, se antoja posible de Trump pero no se antoja como una materia que pueda dar para seis meses de debate. Perdón que lo pongan estos términos, no es un asunto de cinismo pero es un litro de gasolina no diez pues. Bueno, y la estrategia del Partido Demócrata me parece a mí que tendría que ser expandir lo más posible el tiempo de la investigación y la apertura del proceso porque justamente lo que ya que entraron en esta línea es importante que no llegue al Senado y se resuelva fácil y rápido porque todos sabemos que el Senado con mayoría republicana Ricardo pues no va a destituir al presidente Trump con lo cual él obtendría un argumento extraordinario de decir esto era en efecto una cacería de brujas y miren hasta dónde son capaces de llegar los demócratas con esta estrategia de destituirme en lugar de medirse conmigo en las urnas. Entonces creo que la estrategia demócrata debe ser alargar el periodo y hay un elemento más que no se mencionó no es solo la llamada y el pedir que haya una investigación de los Biden sino que también hubo un bloqueo de dinero estadounidense para ayuda militar a Ucrania y esto ya configura también un espacio más de seguridad nacional. O sea, podría haber sometido a una negociación a un chantaje al premier ucraniano. Es utilizar el aparato del Estado americano para fines muy personales que son los de la campaña política y meterse en un tema de seguridad ahí. No me gusta hacer este comentario pero me voy a dar permiso. Esta foto de los dos hombres del peinado extraño se ubican Donald Trump y Boris Johnson justamente ahora en la reunión de la ONU y dice Trump este es el hombre que va a resolver el Brexit y por el otro lado Johnson llena el primer ministro inglés llena de halagos a Donald Trump están hechos el uno para el otro. Y sumaría al trío a Jair Bolsonaro y entonces ya tienes el trío de personalidades pero Bolsonaro no tiene un peinado tan cuadrado en el foro de Naciones Unidas eso es correcto pero tienen el mismo discurso digamos nacionalista nativista su manera de actuar siempre es pensando en los intereses unilaterales el desprestigio de Naciones Unidas son tres personajes que van a Naciones Unidas para decir que Naciones Unidas no interesa son tres personajes que van allí al principal foro global para decir que el multilateralismo no es una buena manera de resolver los problemas globales a mí me llamó la atención el discurso una frase del discurso de Trump donde dijo el futuro no es de los globalistas el futuro es de los patriotas y los buenos presidentes defienden los intereses nacionales y no esta cuestión de los intereses globales en común esto lo fue a decir a Naciones Unidas es para darnos una idea de qué personajes tenemos de nuestro lado nuestro jefe de estado Manuel López Obrador te pido que lo escuchemos le agradeció a Trump sus palabras ahí en la ONU yo le agradezco el comentario al presidente Trump nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos que él habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y que ellos nos respetan a nosotros que hay respeto mutuo eso es lo que buscamos nosotros en la relación que haya respeto mutuo y que las diferencias podamos resolverlas mediante el acuerdo yo llevo mucho tiempo semanas quejándome de que el presidente López Obrador no haya ido a la asamblea además pues la idea de que México pueda volverse parte del Consejo de Seguridad pues ameritaba todavía con mayor razón que el presidente fuera pero ahora que describías todo este escenario Bolsonaro Boris Johnson Trump hablando de patriotismo en contra de la globalización pues casi celebro que no estemos sentados en ese lugar y que desde lejos hagamos saquemos la bandera blanca y digamos respeto respeto ahí muere que daría tu opinión porque más allá de un asunto de principios te diría hay un tema de oportunidad este no es el momento de que nos vean juntos no es el momento de que nos vean juntos pero sí me parecería a mí que es el momento de que México le dé su respaldo a Naciones Unidas es decir esta es una organización sobre la cual nosotros siempre hemos planteado una política de contrapeso frente a Estados Unidos de posibilidad de ampliar el diálogo a muchos para que no estemos solos en la cancha con un rival mucho más poderoso y la verdad ha servido instrumental y normativamente a los intereses de México a mí me parece que la ausencia del presidente de México en un ambiente donde Naciones Unidas está bajo asedio pues también era un respaldo político a la organización yo sí lamenté no sólo porque hubiera sido la oportunidad de que el presidente expusiera su plan seccional de política exterior ahí sino por la propia organización los líderes políticos mexicanos pues siempre han dado ese respaldo hubiera sido bueno yo tengo una pregunta que solamente se la podría hacer a una bola de cristal y a ti vamos a ver a ver te voy a dar un ejemplo aquí se ha discutido en México se ha discutido mucho que si el presidente López Obrador tiene una religión o tiene otra si es evangélico si es cristiano si es católico y el otro día Bernardo Barranco me decía es un político formidable o sea entiende que las distintas expresiones de la cristiandad están avanzando en el país y la verdad no se va a comprometer con una sino que abraza a todas no se equivoquen es política pura lo mismo se ha dicho del presidente López Obrador en materia de política exterior es que no habla inglés es que no le gusta tener traductores es que no se siente cómodo por eso no está yendo a Naciones Unidas por eso no fue al G20 en realidad no le es una obsesión con México y un desinterés con el mundo y sin embargo empiezo a ver que en esto también podría haber un instinto político que trasciende esta calificación a sus destrezas en otras lenguas y a su comprensión del mundo quizás este es el momento en donde mejor no ponerse en el centro de la palestra te pregunto a ver te lo voy a plantear así porque cualquier cosa nos podría llevar a pelearnos con Trump cualquier cosa hombre pero si vamos a participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vamos a estar opinando sobre los principales conflictos internacionales pero va a opinar Juan Ramón de la Fuente va a opinar Marcelo Ebrard el presidente del observador se guarda opina el Estado mexicano porque la verdad es que cuando uno está en un foro así las decisiones más cruciales son votos o opiniones que se consultan al más alto nivel por el presidente de la república entonces lo que te quiero decir es no hay escapatoria para participar en el mundo él puede tener las motivaciones personales que sean prefiero no discutirlas si creo que lo que tiene también es un diagnóstico de qué es lo que requiere su atención personal inmediata y no son los temas del resto del mundo ni de la política exterior excepto que se trate de la relación con Estados Unidos más allá de esto es creo que la agenda internacional se le ha impuesto al presidente de México todo el tiempo diciéndole no se puede mirar hacia otro lado y creo que bueno pues nada el canciller se multiplica y se clona para estar en todos los foros posibles y tratar de subsanar la pérdida de diplomacia presidencial que hemos tenido no hay nada que hacer con ese tema no va a cambiar no creo que cambie no creo que cambie me parece que la cancillería ya asumió eso y hacen lo que pueden con las fichas que tienen ahora traes otros temas en frente pero hay uno que te quiero poner sobre la mesa sigue sin haber fecha para la aprobación del T-MEC en Estados Unidos y Canadá y con el proceso de juicio político abierto me parece que se va a empantanar esa discusión y tienes si Biden se cae que yo temo que se va a caer como candidato demócrata los otros que vienen en la recta Bernie Sanders entre ellos no son pro tratado de libre comercio es decir que la campaña del año que entra desde la demócrata podría ser anti-T-MEC tanto así tanto como anti-T-MEC no lo veo o sea yo creo que lo que aquí lo que importa es cómo están viendo los demócratas congresistas en este momento aquellos que además su silla está puesta para reelección y cómo está viendo el liderazgo de Pelosi la negociación que esto implica atada a otras bandas y entonces a mí no me preocupa tanto que estén en contra de los contenidos del tratado en sí mismo sino que el tratado sea una un rehén de no darle una victoria política a Donald Trump con su aprobación y por lo tanto que se quede en un impasse total o sea por el argumento que yo puse o por el argumento que tú pusiste coincidimos en que es muy difícil la aprobación que probablemente no se apruebe en los tiempos que estábamos esperando exactamente ya no te hago la pregunta siguiente porque es para el análisis económico pero sería devastador para la economía mexicana el año que entra bueno todavía tenemos en vigor el marco antiguo que es el tratado de libre comercio de América del Norte quien quiere invertir en una economía que está jugando con un traje que ya se hizo viejo lustroso y que ya no sirve para el futuro te diría yo creo que los actores económicos han descontado que si tenemos el actual marco que es el TLCAN antiguo las cosas seguirán como están si se llega a aprobar el T-MEC es un marco que también pone reglas del juego que sirven para la credibilidad de los actores políticos lo único que pondría nerviosos a esos actores económicos es que Trump decidiera salirse del tratado de libre comercio de América del Norte ante la no ratificación del T-MEC es decir que nos quedáramos sin un marco de reglas eso sería la hipótesis que realmente pondría nerviosas a los mercados no creo que sea una hipótesis que está ahí yo creo que podemos no tener T-MEC pero que el TLCAN por ahora no es el caballito de batalla que Trump estaría jugando sino nada más para entender los tiempos en noviembre el año que entra la elección el 3 de noviembre aquí un año antes empiezan las campañas y empieza el proceso electoral ¿cuándo formalmente comienza el proceso electoral en Estados Unidos? bueno la convención nacional demócrata para definir al candidato es en julio entonces fíjate como la campaña en realidad es corta el partido republicano ya tiene su candidato siempre el presidente en funciones es el candidato y la definición va a ser hasta julio entonces de ahí al 3 de noviembre viene la campaña electoral o sea que de aquí a julio es un proceso más bien interno de discusiones internas de las dos cosas de las primarias desde luego democráticas del partido demócrata pero en el camino ya existe un peloteo entre las dos fuerzas políticas y discursos jugamos la apuesta ¿será Biden el candidato? ¿tú qué dices? es difícil porque estoy viendo que por ejemplo Elizabeth Warren está avanzando de manera muy importante en California que es una base importantísima creo que no hay que darlo por descontado guárdame esto se lo había pedido a Jesús también hablemos de Elizabeth Warren y hablemos de Bernie Sanders y hablemos de estos liderazgos de Kamala Harris y luego de los que no están yendo pero que van a pesar mucho este grupo de mujeres que también está jugando un papel interesante que vale la pena echarle una mirada al partido demócrata lo hacemos la siguiente la próxima emisión nos vemos muchísimas gracias Natalia Santa la Maquia vamos a corte de regreso ¿qué es eso? ¡Gracias!